¿Qué es la corrupción sanitaria? Se está metiendo la mano en una cama de una UCI, se está metiendo la mano en una investigación de una enfermedad rara y se está metiendo la mano a lo mejor también en el tiempo de espera de un paciente que tiene que esperar por culpa de las listas de espera. Es un desvío del dinero desde la parte del cuidado y de la protección de la salud hacia intereses espurios y que lo que están haciendo es deteriorando efectivamente la salud colectiva. Durante los últimos meses, durante las últimas semanas y como bien decías también creo que la pandemia de alguna manera también puso de relieve también este problema. Hemos visto aquí en España comportamientos absolutamente deleznables en este sentido con algo de un cierto descaro y una cierta impunidad. Porque, insisto, aquí se identifica la corrupción con que haya una persona que acabe siendo acusado o imputado por un delito. Y de lo que estamos hablando es de algo más común, más generalizado, más abstracto, pero a la vez que es lo que deteriora nuestros sistemas de salud, que es esa corrupción institucional. Y aquí hemos visto todo tipo de corrupciones institucionales. Hemos visto últimamente también puertas giratorias que ya no son puertas giratorias, sino son parasitaciones giratorias de nuestro sistema nacional de salud que están parasitando el dinero de nuestra salud a cambio de jugosos beneficios en forma bienes de lujos o sueldos o comisiones. Esto lo estamos viendo ahora y es un tema fundamental ahora en nuestro país. Por eso, el sistema nacional de salud tiene que tener un papel garante de la salud de nuestros ciudadanos y para ello tiene que intervenir. Tiene que intervenir en estos casos, tiene que fiscalizarlos y tiene que prevenirlos. Mientras unos están velando por sus negocios particulares, nosotros, desde el sistema nacional de salud, y creo que la ciudadanía en su conjunto lo que tiene que velar es por proteger la salud. Por eso, para mí es un orgullo decir que el Observatorio contra la Corrupción y el Fraude en Sanidad ha echado a andar. Es ya una realidad. Y también decíamos con todos estos casos que hemos ido viendo que esto no va de y tú más. Esto va de nunca más. Nunca más meter la mano en la caja común de la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Así que este observatorio lo que va a hacer es una cosa muy sencilla, que es poner pie en pared ante todos aquellos comportamientos ilícitos y fraudulentos que están dañando nuestra sanidad, que están dañando nuestra sociedad y que están dañando nuestra democracia. Porque van muchísimo más allá de solamente el mero hecho de que alguien meta la mano en la caja del bien común. Así que este observatorio va a tener, entre otras muchas cosas, y de hecho hoy vamos a aprender todas aquellas cosas de las que podemos ser reflejo, va a tener tres ejes fundamentales. Uno, lo decía Susi al principio, la prevención. Otro es un sistema de alertas. Y el tercero es la colaboración con las diferentes entidades que se dedican a esto. La prevención, profundizando en la transparencia y facilitando el cumplimiento de la legalidad, sobre todo en un terreno que es un terreno muy delicado y que es muy excepcional también en la parte de la sanidad, que tiene que ver con la contratación pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!